Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, viernes noviembre 10. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, este es un video para la tienda de Walgreens, ok? La tienda es Walgreens. Y recuerden que tenemos este booster que nos pusieron la semana pasada de gasta 60 en productos de Holiday Essential y te estarán dando 20 dólares a Walgreens Cash Rewards. Bueno, aquí dice Rewards, bueno, este booster, como ustedes saben, no se puede usar puntos, pero sí con altalinas manufactureras y lo que son los cupones manufactureros son los que nos ayudan a pagar un poquito menos, verdad? Desafortunadamente para estos productos de Holiday Essential no hay como que muchos cupones manufactureros que nos ayuden a bajar nuestro total. Pero aquí te hice un ejemplo porque hay personas que me están preguntando qué es lo que lo que califica para este booster, ok? O que pueden comprar para este booster o si vale la pena este booster. Bueno, en primer lugar es gastar 60 dólares, que para mi parecer es un poquito alto, pero aquí te pongo un ejemplo, ok? Ok, primeramente vas a estar buscando los productos que califiquen para el booster. No todos califican, como decía Holiday, yo dije no, pues tal vez este los los sets de de Navidad, por ejemplo, como este, no? Que es un producto de de Navidad, como un producto de regalo de temporada navideña, pero no califica. Miren, no, no viene en la parte de abajo y hay un cupón digital. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué otro producto puede calificar para este. Para este cupón tenemos también lo que son los los sets de regalos de Adidas y también los otros que son como del Soften Glory, que tengo un cupón aquí del Soften Glory. Aquí está y entonces yo le puse aquí y no, no califica. Y aparte, aparte también ya los agregué en el carrito, agregué 60 dólares. Por ejemplo, agregué uno o dos de estos del que cuesta 40 dólares y no, no me dan los 20 dólares. Entonces yo digo que no califica. Procuren este siempre buscar los productos que califiquen, ponerlos en el carrito. Entonces si lo van a hacer en la tienda, mucho mejor lo pueden juntar con un booster de papel y pagar con Catalinas Manufactureras. En línea, pues se nos está aplicando un código, pero recuerden que los códigos siempre, los códigos siempre tienes que estarlos, este, descontando a tu cuenta porque los códigos se afectan. Ok, tienes que llegar a los 60 dólares o más descontando los códigos. Entonces aquí lo que entra ya estuve, como ustedes ven, estuve yo aquí buscando un montón de cosas. Qué es lo que entraban para este, para este booster. Y miren, no entran, no entran cositas como de Navidad. Lo que sí me entró es este, o sea, lo que sí entró a la, a la oferta fueron estas Holiday Candy Set. Que serían, aquí dice, earn 20 dólares. Cuesta 24 dólares y 99 centavos. Es de la marca Yankee Candle. Y miren, aquí abajo dice, earn up to 20 dólares, bueno, obtén 20 dólares en una compra de 60 o más en productos de temporada Holiday, ¿no? De estas fiestas que se acercan. Entonces este, este sí entró. Y andaba yo buscando más productos, pero no todos entran. Entran dulces, sí entran dulces. Miren, aquí me parece el set de Adidas. Dije, tal vez si entra, no entra. Ya vieron, no entra. Entonces dije, bueno, bueno, vamos a ver, juguetes. Algunos juguetes entran, no todos. Así que, bueno, aquí les puse en el carrito los productos más o menos para que se den una idea de lo que entra. Ya tengo varios productos en el carrito para hacer este video más rápido. Y obviamente van a entrar lo que son las bolsas Hallmark, que dice, compras uno el segundo a mitad de precio. Y tenemos cupones para estos productos de 2 dólares, de 1 dólar y de 4 dólares en dos. Los cupones se ven así, miren, así están. Creo que estas ya se las compartí en el video del domingo, los cupones. Espero que nos pongan más cupones de estas tarjetitas. Estas sí nos podrían ayudar a nuestras compras. Y miren, ahí abajo pueden ver que dice, obtenas 20 dólares en una compra de 60 o más. Bueno, pues puse estas bolsitas. Son unas bolsitas que espero que las encuentren, porque no creo que todas las tiendas lo tengan. Yo las estaba buscando ayer en una tienda y no las encontré. Pero bueno, ahí están esas bolsitas. Chocolates. Chocolates si entran. Alguna variedad de chocolates que son de temporada navideña. Ahí está. Ahí está. Y este tiene un cupón de 1 dólar, My Walgreens, en la compra de 2. Ok. Y ahí está. Entra en la promoción. Más aparte, está compras uno, el segundo a mitad de precio. Y bueno, otro producto que también me calificó fueron estas tarjetas. De, pues tarjetas navideñas, ¿verdad? Son una caja de tarjetas navideñas. 12 tarjetas con sobre y toda la cosa. Cuesta $9.99. Compras uno, el segundo a mitad de precio. Y también entra en la promoción, por si ustedes las necesitan. Puse dos, porque la otra queda a mitad de precio. Aquí está unos, bueno, Ruff's Stuffer. También es temporada navideña. También entra. Aquí puse las Candy Yankee Candle. Ahí está. Y puse lo que son los Kinder Joy. Estos. Dos por cuatro. Y chequen y bota. Tal vez si bota tenga reembolso. Tal vez. Y algunos juguetitos de Navidad. Miren. Estos están en precio en especial $5.24. Estos juguetitos. Y está por $6.99 precio regular. Y entra, compras $20. Te estarán dando $60. ¿Ok? Bueno. Ahí tengo varios productos. ¿Cómo tú puedes buscar los productos que a lo mejor este. Digas. No, pues es que yo ando buscando algunos productos. A mí sí me interesa hacer esta oferta. Te vas a ir aquí a la lupita. Y vas a poner. Christmas. Christmas Decoration. Ah, mira. Aquí aparece todo. Christmas. Christmas Card. Christmas Decoration. Christmas Squeeze Melon. Christmas Candy. Christmas Lies. Christmas Trees. Holiday. Y mira. Hasta Christmas Tree. Miren. Ahí está. No me apareció nada. En The Holiday no me apareció nada. Este. Pero si puedes encontrarlos aquí. Mira. Los Squish Melon. Que es lo que más. A mí me gusta mucho. A los Squish Melon. Miren. Ahí está. Todo eso. Ahí dice. Obten $20 en Rewards. Miren. Todo eso. Ok. Tienen que asegurarse que diga eso. Vamos a ver qué otro. Christmas Decoration. Miren. Ahí viene. Por ejemplo. Este. Ahí está. Ok. Y esta compra es uno en el otro a mitad de precio. No sé por si a ustedes les interesa. Christmas Decoration. Miren. Este. Ok. Miren. Aquí hay lucecitas. No sé por si a ustedes les interesan las lucecitas. Ahí está. Entra en la promoción. Ok. Bueno. Ya más o menos les dije cómo. Cómo buscar los productos que califican. Pueden también ir a la tienda y escanear los productos. Pero lo malo que en la tienda. Este. Yo escaneé algunos productos y me aparece que. Invalido. Parkour. Que está. Que el código es inválido. No sé. Y como que. Todavía el. El código de barras no está como en la aplicación. No sé. Pero me dice que no. No aparece el código de barras. Pero bueno. Pueden hacerlo en la tienda. Recuerden que la tienda pueden pagar con Catalinas Manufactureras. Para bajar su monto a pagar. Entonces yo aquí puse 14 productos para llegar a los 60 dólares o más. Miren. Ahí están cuatro de la Harmar. Los chocolatitos. Otras tarjetas. Otros chocolatitos. Las velas. Yankee Candle. Kinder Joe. Y un juguetito. ¿Verdad? Ahí están mis descuentos. Está el descuento del chocolate. Ese es My Walgreens. Un cupón My Walgreens. De un dólar en la compra de dos. Está el descuento de Harmar. Un dólar. Y el código Senior 20 me está descontando 10.75. 10.75 el código Senior 20. Y ahí están unas Harmar Holiday Cards. El cupón de cuatro dólares y el cupón de dos dólares. Mi total de esta compra es de 72 dólares y 32 centavos. 38 centavos. Perdón. Es bastantito. Sí. Mucho. Se le restamos. Ya saben. Le restamos el promos en cupons. Entonces estarías pagando. Bueno. Tu cuenta baja a 60 dólares y 63 centavos. Ahí ya estás súper bien para que el booster se te aplique. Recuerda siempre descontar los promos en cupons que son por parte de la tienda. Entonces nuestra cuenta llega a 60.63 menos 6 dólares y 47 centavos de los cupones manufactureros. Mi compra baja a 54 dólares y 16 centavos antes de los taches. Ok. Antes de los taches. Pero nos estarán dando 20 dólares Wall Ring Cash Rewards por hacer esta compra. Esta compra nos quedaría por 34 dólares y 16 centavos. Ok. Toda esta compra nos quedaría por 34 dólares y 16 centavos por si ustedes la quisieran realizar. Recuerden que no se puede pagar con puntos y pues en la tienda pues sí puedes pagar con Catalinas Manufactureras. Y aparte la puedes, sí la puedes unir con otro, otro booster. Otro booster si tienes un booster de papel. Así que bueno. Esta ha sido el, la idea de compra. Ahora aquí me di cuenta que cuando yo ponía 40 dólares en el carrito me daban 10. Posiblemente también es cuando gastas 40 te dan 10. Pero no les puedo asegurar nada porque pues como no está marcado y si en dado caso no te los dan pues como puedes reclamar ¿verdad? Así que miren. Voy a poner 40 dólares. A ver si me dan los 10. Miren me siguen dando. Ah no porque todavía están los 60. Ahí está. ¿Vieron? Me dan 10. Posiblemente también el booster sea gastas 40 te dan 10. Pero como no está marcado. Este pues no, no sabemos ¿verdad? Si en dado caso no te los dan, no hay como manera de reclamar porque el booster dice gastas 60 te dan 20. Así que bueno, creo que también ese booster trabaja así. Pero bueno, esa es una idea de compra que les quise traer para las personas que me estaban preguntando qué es lo que entraba para ese booster. Espero que este video sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.